El seguro de lo que estaba haciendo dentro de una estructura de dependencia se movía con mucha facilidad, tal como lo ha manifestado Fabricio Ormachea. Él dice que no temía que lo voten por todo lo que sabía, el conocimiento que tenía de diversos casos que se daban en nuestro país. Habló de la seguridad que tenía de este lugar que según él había sido otorgado por el gobierno para poder, como han escuchado ustedes, maniobrar alguno de los hechos. Pero es tan generosa la oferta, bueno, primero que está seguro, dice estoy entornillado en este cargo y bueno, la verdad es que parecería difícil si Ormachea hubiera estado aquí que se lo saque, por todo lo que él cuenta, no digo por otra cosa. Pero cuando uno no alcanzaba los 30 mil, ¿qué hacía? ¿Había planes de pago también? Acá va uno de los puntos esenciales que se debatieron en juicio, no solamente por la facilidad que le da para cobrar, sino por lo que le dice Fabricio Ormachea. Le dice a Humberto Roca, yo me encargo de manejar, de inculpar a los verdaderos responsables, pero además de no incluir más gente. ¿Qué es lo que pasó efectivamente cuando él no accedió a pagar? Es más, Fabricio Ormachea ha detenido el mismo día que hace la oferta y que recibe el dinero, porque era un operativo del FBI. A los pocos días, la madre de Humberto Roca implicada en el caso, una señora de 76 años de edad. Ese era el nivel y la capacidad que él tenía para maniobrar este caso. O sea, se lo anuncia y se cumple. Y se cumple, por supuesto. Como no pagaste, va tu mamá también. Ah, no, por supuesto. ¿Y tus hermanos o tus hijos? Sus hijos, su esposa, sus hermanos, todos ya estaban incluidos. Lo único que faltaba era su madre, le digo. Acá yo me encargo de que no se incluya nadie más. No se paga. Y el resultado fue ese. Bueno, pero estos 30 mil dólares que debía pagarse por todo el trabajo que iba a hacer Fabricio Ormachea, se lo iba a hacer de la siguiente forma. 5 mil antes, 10 mil después. A ver, usted escuche. Pero díganme una cosa. Díganme usted. Usted dice una. Por todo, díganme. Por todo. No, no, yo no, no. Ahí me mete usted en chica. No, no, no. Yo me pongo bravo cada vez que pienso que todas las cosas que han hecho son ilegales en mi contra. Por eso también estoy yo aquí. Pero usted, que si yo, en mi forma interior, en mi conciencia, en mi corazón, cree que usted es un padre, yo estaría abajo yo con usted. Entonces, entonces, me retienta la cabeza cuando me piden a mí responder. Entonces, yo no quiero, porque yo no sé si me ofendo, si soy malo, si soy... Si soy bueno, si soy boludo, si soy... Entonces, usted díganme. Ya. Por todo esto, o sea, quiero decir, hasta el final lo que es la etapa de la investigación, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver en la investigación y en todo ello, es uno por Dios que no me lo puede pasar a pensar, ¿cuánto? Ni sé cuánto consideraría usted el gusto, ni quisiera que usted piense que yo soy abusivo o... Díganme usted, que yo no, 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 díganme usted. ¿Le parece de unos 30? Usted díganme, ¿no? 30, 30 mil dólares. Bueno. Ya, yo pensé que era boliviano. Estamos todos en Miami, que miedo. Ah, ya, entonces, 30 mil dólares. Pero, ¿cómo se lo voy a dar? Porque, a ver, es una cuenta que tiene. No, no, no. ¿Cómo no? Bueno, ahí hace el detalle de que el señor Humberto Roca no puede sacar los 30 mil dólares de una sola vez. Y además le dice, me da 15 mil ahora y 15 mil después, ¿verdad? Exactamente. Hay un elemento que es muy rescatable, que ha sido empleado también insistentemente por su abogada defensor en juicio. Fabricio Hermachea sostiene en el video, si yo consideraría que usted es culpable, no estuviera acá. Entonces, ¿por qué le va a pedir dinero al inocente? Número uno, la defensa de Fabricio Hermachea, durante todo el transcurso del juicio, sostuvo que fue a vender información privilegiada a un empresario boliviano, porque él consideraba que era inocente. Si eso es un acto de corrupción, que se juzgue en Bolivia, no en los Estados Unidos. Pero acá, entonces, si el jefe de la investigación sostiene que Humberto Roca era inocente, si el director de esa división sostiene que Humberto Roca era inocente, ¿por qué sigue enjuiciado? Es la pregunta que nos hacemos como su defensa. Y eso no significa que vayamos a emplear esta información o esta documentación o este video para defendernos. Lo último que vamos a hacer es utilizar esta información para sostener nuestra inocencia. Ahora, ahí yo tengo una pregunta. ¿Puede la justicia, me vengo a Bolivia, ante tremendas acusaciones, una persona acusada de tremendos delitos, puede torcer el proceso porque hay un operador X y o Z e ignorar todo lo que ya se ha dicho, todo lo que está escrito en el cuaderno de investigación, si es generosa la persona imputada? O sea, te acusaron de terrorismo, pero si tocaste el timbre necesario, ¿en el proceso se puede desvirtuar esto? Lastimosamente y desde hace mucho tiempo, no solamente en el caso de Humberto Roca, hemos denunciado que no existen garantías. Y las garantías no porque nos las tenga que dar el gobierno, eso es un error, las garantías que las tendría que dar la justicia. El mismo Fabricio Hermachea dice, en Bolivia no existen garantías, inclusive califica el sistema judicial como una basura en Bolivia. Nosotros no creemos que sea una basura, pero sí creemos que no hay independencia. Y cuando un juez, cuando un fiscal, cuando un investigador depende de autoridades que a la vez se constituyen como querellantes, que le van a financiar los pasajes o que le dicen qué hacer o qué no hacer, a quién liberar y a quién declarar culpable, obviamente, ¿qué clase de justicia existe en Bolivia? El momento que él estaba con Humberto Roca es muy importante resaltar esto. Él era jefe de esa unidad. Por supuesto. Y él había viajado como jefe de la división, como jefe nacional. No es que había desertado de la policía. Lastimosamente, el hecho de que el Ministerio Público no haya logrado encontrar las evidencias o rescatar la información de las órdenes que él recibió para trasladarse hasta los Estados Unidos, es un tema que lo hemos denunciado como parte de una situación que deja en la inquietud. ¿Cómo entran los Estados Unidos? Él entra como turista y hay un elemento más. Cuando él ingresa a los Estados Unidos, un agente federal, al ver que era policía y era boliviano, que son dos características un tanto incómodas para los Estados Unidos, lo invita a pasar al cuarto de interrogatorio y le dice, usted está entrando acá como turista y nos dice que está viniendo dos semanas. En realidad, sí, estoy viniendo a hacer turismo, pero también soy abogado de Humberto Roca. Él dijo en su entrevista en migración cuando estaba ingresando a los Estados Unidos. O sea, que le quitó la pega a usted, digamos. Bueno, prácticamente, pero hay un elemento más que lo declara el agente federal en la corte durante el juicio. Cuando Fabricio Armachea es capturado, es detenido en flagrancia con el dinero, nuevamente el FBI lo interroga. ¿Usted qué hace aquí? Usted nos ha venido a decir que era turista y usted no es turista. Soy abogado de Humberto Roca, él me ha entregado este dinero como su abogado. Y el agente federal le pregunta, nosotros ya hemos contactado con Humberto Roca y usted no es su abogado. ¿Qué hace acá? ¿Quién lo ha mandado? Y Fabricio Armachea responde al agente federal que está grabado. Si yo respondo, ¿quién me envía? Soy hombre muerto. Y eso está en la declaración. Y eso está en el juicio. Bueno, pero vamos, más adelante, por favor, Santa Cruz, tenemos ya la parte que es muy clara del segundo video, cuando hay la platita. Así es, en el anterior video estábamos escuchando esta conversación donde se hablaba de 30 mil bolivianos, ¿no? 30 mil dólares y llega el momento, como lo decía la presidenta. Vimos la negociación, también está grabado el momento en el que se hace la primera entrega de dinero, 5 mil dólares. Estas son las imágenes que fueron presentadas ya en este juicio que a propósito la gente del movimiento al socialismo del gobierno nacional, hasta el momento no ha emitido todavía un informe oficial sobre este video que ya conoce el presidente del Estado, porque también Humberto Roca se lo hizo llegar con una carta y en adjunto este dividí con toda la información que hoy le compartimos a todos ustedes. Aquí está el momento de la entrega del dinero. Lo que pasa es que no he conseguido más que 5 mil. O sea, solamente tengo 5 mil. Y se lo quiero estar seguro de las cosas como son. Correcto. Como tiene que ser además. El paquete completo... Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. El paquete es 30 mil, ¿correcto? Así es, correcto. 30 mil dólares. Sí, señor. De lo cual a usted me... Yo le voy a dar el día 5 mil ahorita y si es que puedo, 10 mil. Ok. Si es que no puedo, le mandaré un pasaje y volverá por la otra plata, ¿correcto? Correcto. Eso incluye el desvío en sus informes. Así es. O sea, usted va a preparar los informes y usted va a desviar en sus informes toda la investigación hacia los verdaderos responsables. Vale. Para que no se atrase el chupaco. Sí. Dame, cuéntelo. Ok. Le doy el cosito. Un cosito de... ¿Cómo lo hacemos entonces al otro dinero? Mire, si Dios quiere, yo lo consigo hoy día. Ya. Si Dios quiere, lo consigo. Y me lo manda a ti. Yo lo mando. Si usted... Si usted, cuéntelo. Hay que contarlo. Yo no lo he contado. ¿No lo he contado? No lo he contado yo. Yo nunca cuento porque nunca tengo plata sin efectivo. 56. No lo he contado, no lo he contado, no lo he contado. Mejor si me lo manda ahora. Le pediría ese grande favor. Voy a intentar, no es pasión mía. Es cuestión de... Es el K-Bank de la niña, ¿no? No es un preocupante. Vamos a... Vamos a intentar... La ropa corta. Para que le oficinara... Y vaya, corte, me oficinara, hay un sobreciso en agua allí. Ya. Y yo ya quedo con él por teléfono. Por que se ponga unido a su resto. Gracias, bien, ingeniero. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctor Valda, si todo esto que hemos conocido a través de este video que se ha planteado esta mañana aquí en Levántate Bolivia, tiene validez para un juicio en Estados Unidos, ¿debería darse la misma figura en el país, tener validez para ir aclarando los casos más bullados que hemos tenido? Bueno, en Bolivia nos regimos en materia procesal penal bajo un principio elemental, que es la libertad probatoria. Todo elemento de juicio, evidencia, indicio que ha sido obtenido sin violar derecho alguno, entonces puede ser considerado como prueba. No nos olvidemos que los casos que ha patrocinado el gobierno con mayor ahínco, con mayor énfasis, se basan en filmaciones, se basan en videos, que no tenían autorización judicial, que no tenían permiso ni siquiera de un fiscal para grabar. Está el caso terrorismo. El mismo caso que lo menciona el señor Fabricio Armachea, que es el caso del señor Isabelino Gómez, se basan en una filmación. Que sea o no sea legal, están en base a un video, a una videograbación clandestina. Esta filmación que acabamos de ver es una filmación que la realiza el FBI con autorización judicial para grabar y para filmar las conversaciones del 30 y del 31 de agosto entre Fabricio Armachea y Humberto Roca. Sin duda, son pruebas legalmente obtenidas. En los Estados Unidos han sido utilizadas para sentenciar y declarar culpable al señor Fabricio Armachea. Y bueno, en Bolivia tendrán que ser consideradas al menos...